si queréis saber los mejores sitios para ver lo precioso que es mostrar quedaos en el vídeo que hoy os gustará número 13 ya disfrutadlo iba por un sitio os voy a dejar en par fortnite pero he encontrado este sitio aquí un poco pegado un poquito pegado pero que es imposible que me entren por dentro o que me entran por la puerta esta es prácticamente imposible porque está más peor que la leche y está yendo a un parque a un parque que quería ir pero que la calle está está cortada y no se puede ir entonces he visto este sitio y pronto a un vecino y me ha dicho que sí que sí que sí que es bueno pues voy a recorrer la ciudad y vengo para que traigo bien porque está chispeando y aparte va a ser una visita rápida ni comer nada vista las cuatro cosas de demostrar que es bonita y que me han recomendado y luego vende para aquí seguramente comamos fuera de aquí a mitad de camino en plagas que no quería visitarlo pero nos pide camino y quizá lo visitó sigo en el tiempo sólo contando por ciento para venir para aquí sólo hay un peaje de 7,5 coronas muy buenas como ya sabéis yo soy el doctor álex yañez de la cal si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida siendo el tratamiento una patología al objetivo tanto digestiva como inflamatoria como puede ser un sobrecimiento bacteriano un médico bacter pylori una disbiosis una menorrea un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol mejorar triglicéridos mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético que ya sabéis que podéis contar conmigo los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo que es mi página web donde podéis rellenar un formulario y os contrataré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud nada más seguirme en mis redes sociales estaréis actualizados con todos los casos y todas las operaciones que voy subiendo y nos vemos un poco difícil de decirse el nombre de la catedral de la mad de la maría madre de las iglesias una catedral bastante bastante nuevo con la cruz arriba es muy diferente pues como nunca he visto una con él techo de pvc y aquí es como el campanario seguimos para los demás destinos pero es llamativa la verdad y mirad qué pedazo de parking hay aquí de pago pero pedazo de parking mirad la imagen desde aquí que es quizá mucho más vistosa qué llamativa familia y ahora os voy a grabar un edificio que tiene mucha historia y que muy poca gente lo visita que es en la torre de los francotiradores una torre que fue clave en las guerras de bosnia de cergovina para sobre todo dominar esta zona de mostrar que era muy territorialmente importante ahí se colocaban francotiradores visualizaban todas las calles principales de la entrada de mostrar y es donde mantenía la raya a los enemigos es una zona un edificio espectacular súper abandonado salen de hacer cosas pero nunca se ha reformado y me parece súper interesante visitarlo y más que el día de camino y es algo que normalmente nunca van a explicar cómo son las cosas más visitadas en las guías etcétera pero es espectacular espectacular y es este edificio que veis por aquí hasta arriba este edificio antes había menos vegetación era cuando se utilizaba para utilizar como francotiradores de unas vallas y tiene unas señales de propiedad entrada pero a ver si conseguimos subir hasta arriba y lo visitamos quizá y mirad lo alto que es y como tiene acceso ahí que está la plaza hay una rotonda que es para entrar en mostrar y ves toda la colina de este edificio que está aquí hola hola pero está en bastante buenas condiciones para estar abandonado y está al lado de las caras y los ascensores entiendo han ido a unos pájaros cuando está tan díazano pero costigo mirad no se ve todo bien tiene acceso a muchas zonas a muchas zonas ya mucha la mucha zona visible no es realmente enorme realmente enorme vamos a ver aquí si son espectaculares y aquí estamos en la parte más alta sin poder subir al obviamente es la parte más arriba del todo deciros que por internet hemos mirado he mirado en un sitio seguro para poder caminar entre él da un poco de cague pero es bastante espectacular y a mí estas cosas me encantan me encantan lo que os decía mirad la visibilidad que tiene un francotirador aquí la visibilidad es espectacular mirad desde el balcón posiblemente encima están cubiertos con este cemento mirad todo lo que pueden llegar a ver un francotirador esto es el goulash, el antiguo goulash aquí es donde posiblemente mataban algunos de ellos y más esto debe ser las escalas de emergencia están aquí pero no sé si llegan hasta abajo y aquí se subiría arriba vamos a intentar subir y si no nada, de lo más espectacular que he visto en mi maldita vida mirad la visibilidad de un francotirador aquí por eso tiene tanta importancia esta, este edificio es espectacular espectacular tenéis un poco de vértigo no lo hagáis porque yo no tengo vértigo y aún así bajando peor, o sea mucho peor que subiendo, mucho peor y mirad tenéis un acceso suelen ser las escalas de emergente como os decía tenéis un acceso por aquí por el lateral que queda más escondido en contra de la plaza que tenéis unas piedras para subir y para bajar vamos a ver si os interesa vamos a ver si os interesa por aquí no por aquí tampoco que está rapeado es por aquí si no me equivoco estas piedras para pasar por aquí y en el otro lado también tenéis por ahí tenéis el acceso pero no os lo recomiendo que lo hagáis aunque ponéis tan buenas condiciones no están tan buenas condiciones como tendría que estar y quizás no lo seguro que tendría que ser no no tendría que ser lo saque si no es un buen estado de forma, sí si no, dejadlo porque tela, eh, la experiencia mirad lo que viene siendo lo que os decía de las ruinas de los edificios como hay uno ahí aquí hay otro y estamos hablando de una ciudad grande como Mostar que realmente es como si en Barcelona hubieran filtros así en el centro de Barcelona es incomprensible pero aquí mirad ya casco viejo de Mostar vamos hacia la mezquita esa y mirad el otro lado que bonito super super chulo mirad esta es la Karadoth Bay Mosque una de las mezquitas más grandes de aquí y aquí en un cementerio justo en el lateral de todos los que murieron de 1869 y 1912 y esta es la calle típica para ir para la mezquita y esta es la otra mezquita la Koski Mehmet, que tiene esta plaza, súper bonita. Y aquí estoy empezando a ver bastante español, cosa que no había visto hasta ahora. Hay para limpiarse antes de la oración y ahí se puede pagar para entrar, pero lo bonito es desde fuera, por las guías. Lo más turístico de aquí, el puente Starimost, con la parte antigua, en una y en otra, donde en épocas se tira gente al río, que no es muy profundo. Y este es el ejemplo turístico a lo lleno que está. Y dice que se suele tirar y cobrará por tirarse. Aquí ya está menos avasallada la calle, pero mirad, como lo de la gente. ¿Cómo saber que es turístico a más no poder? Pues porque todo está en euros. Y es una señal para saber de qué. Si no está en moneda típica, pinta mal y correcto. Es la única área autocaravanas que hay cerca de Mostar, está justo al ladito del centro. Lo tenéis aquí. No sé si eran 10 o 15 euros por día, que tampoco está mal, la verdad. Al ladito lo tenéis. Esta es la otra catedral que hay en la zona, que es más reciente. Es espectacular. No lo tenía apuntada, pero sí, por pie de camino. Visitarla porque por dentro es muy chula. Eso se llama la Plaza de la Paz. Dice este pedazo de catedral. Es enorme. Y ya estoy volviendo al coche. Para mí Mostar es muy bonita. Diría que mucho más que Sarajevo. Más turística, obviamente. Está la 150 km de Dubrovnik, que Dubrovnik lo visita mucha gente en Croacia. Entonces, hacer el paso de Croacia aquí es relativamente fácil. 150 km y entiendo que estará bien asfaltado y todo, que habrá buenas carreteras. Entonces, es turístico. Es mucho más bonito de Sarajevo, quizá. Con menos historia. También quizá. Pero, obviamente, si es más bonito, es más turístico. Ahora, yo os digo, toca ir a Plagaj. Que haremos parada ahí para comer, o comeremos ahora. Porque me ha perecido hacer ayuno hasta ahora. Y os voy contando, ¿vale? Y no nos podíamos ir de Mostar sin ir a la Skyland de Fortica, que está en lo alto de la montaña. Tienen unas pasarelas brutales, gratuitas, donde visitaremos y comeremos seguidamente. Donde hay gente que viene a hacer deporte. Pero si la carrera es un poco especial, nada, me sorprende ya en este país. Si la gente sube caminando, tiene un truce importante, ¿eh? Un truce importantecito. Pero merece la pena. Y hemos aparcado allá arriba. Hay solo un parking plano. Y tenemos esta pasarela transparente, con las vistas de todo Mostar. ¡Qué bonito! Creo que me hace más la pena esto, que todo habita la ciudad. Mírate, qué chulada. Todo lo alto de un sitio importante, la bandera grande, sin duda. Voy a pasar a Odín, a comer y a la esquete para que es Blahag. Blahag. Mirad, por aquel lado, que es el lado que se entra para ver el edificio, no se puede entrar con perros. Entonces voy a ir para aquel lado, para poderlo enseñar, porque es donde sale el río de unas rocas y se ve la casa en el borde. Les lo enseño en un momento. Y luego se enseña el sitio donde he pernozado, donde he aparcado. Y ya estamos en el edificio principal, que desde aquí se ve mejor que desde allí. Ya os lo digo. Y aquí se pueden pasar perros y es gratuito totalmente. Y mirad, ahí se inicia la cueva. De ahí sale el río. Supongo que no se podrá hacer espeleología para dentro, pero debe ser precioso. Pero sí que si os fijáis, por donde veis la casa, la chimenea, hay un hueco negro. Justo arriba hay como unos pasamanos para quizás hacer alguna vía ferrata por aquí, porque hay vías cerratas, y esto es famoso por las vías cerratas. Y está empezando a chispear, con lo cual nos vamos a ir, Odín y yo, pitando. Mirad la que está cayendo en un momento, la que está cayendo. ¡Buah! O afloja o no estamos tan tarde aquí. ¡Madre mía! ¿Lo habéis visto? Ha empezado a chispear mientras grababa. He ido para el restaurante, que está justo antes. Que bien, hemos estado esperando ahí. Le doy las gracias porque hemos estado esperando como media hora. Y no nos han puesto problema. Nos han dicho que nos apartaramos un momento, pero que no nos han puesto problema. ¡Y qué locura! ¡Pero locura de lluvia, eh! ¡Pero locura! ¡Locura de lluvia! Ha caído una tremenda. Ya estamos llegando al coche, que está a 10-15 minutos caminando. Esperemos que todo esté bien, que supongo que sí. No creo que haya muchos ladrones que se mojen. Y iremos a Gentiste, que es el sitio donde haremos la excursión mañana. O sea, que os voy comentando. ¡Hasta la noche! A mí no sé si podéis apreciar aquella nuclear. Pero justo al entrar en ese pueblo, te pone que está prohibido hacer fotos. Te sale una señal de no foto. Y me parece súper heavy porque es súper... Bueno, está la bandera de Yugoslavia. Antigua Yugoslavia. Y mirad aquí el valle. ¡Qué bonito! Aquí su bingo ahí abajo y su supermercado y su gasolinera. Y el valle es espectacular. ¡Qué pasada! ¡Qué llanura sin límite! ¡Qué brutal! Y conduciendo por aquí vacas, ovejas, de todo. Pero vamos tirando con la camper. Mirad qué larguito. ¿Cuánto pez aquí? ¡Qué bueno! Mirad qué vistas. Y de dónde está la camper. Ahí arriba. Y aquí se puede pernoctarlo. Que está la carretera no lo recomendaría, pero... Está súper bonita. ¡Qué pasada de lugar! Está de camino a Tegentiste. ¡Ojo la inmensidad de este pedazo de montaña! Estoy filmando con las guerras que habrían aquí. A estas alturas. ¡Qué locura! 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 ¡Qué locura!